Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a presentar Bad Words in English, malas palabras en inglés. Este tema me da un poco de pena explicárselos, pero alguien me lo pidió, entonces le dije, pues voy a hacer lo posible y aquí está el tema. Tenemos aquí muchas palabras malas, muy malas la verdad. Yo soy una de las personas que casi no dicen malas palabras, incluso en español, salvo en ocasiones en que esté muy molesto con algo. Y aparte, ni siquiera lo digo en público, lo digo apartado cuando estoy yo solo, cuando estoy molesto. Pero la verdad es que me da bastante pena hablar de esto. Vamos a tocar el tema como informativo. ¿Por qué? Porque a veces lo vemos en las películas y tenemos que entender el contexto. Les voy a presentar estas malas palabras, pero dentro de frases contextualizadas, dentro de algunas, las he sacado de algunos fragmentos de película. Entonces tenemos lo que es bitch. La primera es bitch. Bitch significa lo que es básicamente perra. Lo que es el género femenino de un perro. Male es the dog and the female is the bitch. Entonces, bitch es una palabra ofensiva. La frase más conocida que tenemos es son of a bitch. Entonces, tenemos una expresión que es, por ejemplo, se puede decir que una persona es, nosotros en español decimos es muy intrépida, es muy K-B-R-O-N-A. Decimos ese es un K-B-R-O-N y en inglés también tenemos una expresión parecida. En inglés se dice, por ejemplo, you are the most son of a bitch. Eres el más. Puede ser como una forma de decir, eres el más, ya les había dicho, C-A-B-R-O-N. O también puede ser que eres literalmente eso, ¿sí? El más, puede ser el más malvado de todos. Entonces, después tenemos la palabra shit. Lo que tenemos con esta palabra, tenemos un sinónimo, es crap. Crap es la forma más aceptada para esta palabra. Y si tenemos lo que es shit, es lo más grosero. Hay frases, hay expresiones con shit. Una expresión con shit podría ser, hey, take this shit out of here. Saca esta shit de aquí. Puede referirse a alguna persona con la que estés allí tratando y estés muy molesto con esta persona, entonces pides que lo saquen. O get this shit out of here. Existe otra expresión con shit, que es holy shit. Holy shit es bendito. Holy, bendito o bendita. Entonces, si lo mezclan con shit, holy shit es simplemente una expresión muy vulgar, muy grosera para decir cuando estás muy molesto, oh, holy shit. ¿Sí? Es una cuando rayos, diablos. Después tenemos knucklehead. Knucklehead significa básicamente cabeza hueca. You two knuckleheads, get out of my face. Hey, ustedes, cabezas huecas, lárguense de mi cara. Get out of my face, you two knuckleheads. Después tenemos damned. Damned viene de maldición. Damned viene de condenación o condenados. Entonces, la expresión aquí podría ser goddamned. Goddamned. Puede ser, por ejemplo, al referirse a algunos ladrones, por ejemplo. Una expresión con damned o goddamned podría ser, there are so many goddamned criminals on the streets. Hay muchos condenados o malditos criminales en las calles. There are so many goddamned criminals on the streets. Después tenemos bullshit. Bullshit. Bullshit significa el excremento del toro, básicamente. Pero bullshit, el término para referirse a esta expresión, es cuando algo no sirve. This is bullshit. Esto es basura. Esto no sirve. ¿Sí? Simplemente algo que no funciona, que no sirve. This is bullshit. O cuando una persona dice tonterías, this is bullshit. He's talking bullshit. He talks bullshit. Después tenemos ass, ass significa básicamente el trasero, ¿sí? Trasero de una persona. Tenemos lo que es asshole, hole significa hoyo, significa agujero. Entonces, asshole es una palabra compuesta de el trasero y el agujero, o el trasero o el hoyo. Entonces, pero también es muy grosera esta palabra porque asshole le puedes decir a alguien, asshole, hey you asshole, come here asshole, or get out of my face asshole, cualquier expresión que sea hacia una persona. En las películas nos lo traducen como tonto, tarado, P-N-D-E-J-O. Entonces, después tenemos lo que es human mattress, a human mattress o un human mattress es una persona que se acuesta con una prostituta. El término human mattress viene de colchón, ¿sí? Es un colchón, a mattress es un colchón, pero a human mattress es un prostituto, una prostituta, ¿sí? Alguien que se revuelca con todo el mundo, es a human mattress. Después tenemos la expresión más grosera de todas que es fuck. Fuck significa en términos refinados, fornicar. Fuck tiene muchísimas terminaciones, muchísimas connotaciones. No simplemente te vas a referir a fornicación o a fornicar cuando escuchas la palabra fuck. Por ejemplo, si alguien está en problemas o si se siente en la última de las ruinas, va a decir I'm fucked. I'm fucked. Estoy, ¿sí? Estoy jodido. I'm fucked. O si es un término, van a decir en términos en plural, we are fucked. También la palabra fuck viene de otra expresión, como cuando alguien dice que la riega. En México decimos la c-a-g-a. O decimos la regaste o la c-a-g-a-aste. Esa expresión se dice fuck up. I'm not going down because of your fuck ups. No voy a caer por culpa de tus c-a-g-a-de-as. I'm not going down because of your fuck ups. Otra expresión con fuck podría ser shut the fuck up. Cállate. Simplemente shut, cierra, shut the fuck. Cierra la maldita shut the fuck up. Cállate, simplemente. En términos de que la c-a-g-a alguien, fuck, fuck up. Podría ser this fuck up cost us the contract. Esta c-a-g-a-de-a nos costó el contrato. This fuck up cost us the contract. Como cuando alguien cometió un error grandísimo que nos costó el contrato. Entonces, this fuck up cost us the contract. Después tenemos hell. Hell significa infierno. Es una palabra grosera como para decir vete al infierno. ¿Sí? Cuando nosotros en México decimos vete a la chin g-a-de-a. Entonces, es muy grosera. Hell. Hell lo dicen o lo expresan. What the hell is that? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué rayos es eso? Pero en realidad es ¿qué infierno es eso? What the hell is that? O cuando alguien dice, cuando te preguntan ¿qué estás haciendo? What the hell are you doing? O, ¿qué haces aquí? What the hell are you doing here? Podría ser también. Después tenemos heck. Heck básicamente es un sinónimo de hell. En lugar de decir, what the hell are you doing here? What the heck are you doing here? Después tenemos whore. Whore es una palabra de las más groseras. Whore es lo mismo que slut. Slot puede referirse a género femenino o masculino. No, prostituta, prostituto. Whore es lo mismo. Pero yo lo he escuchado en términos femeninos. O cuando una persona que no se cree tan prostituta y se defiende, puede decir, I am not that big of a whore. No soy tan prostituta. That big of a whore. I'm not that big of a whore. Después tenemos lo que es gross. Gross. Gross significa básicamente bruto. Alguien que es tonto, grotesco. Alguien que no tiene el tacto para tratar a las personas. He's so gross. Él es tan bruto. He's so gross. Después tenemos screw. Screw significa básicamente tornillo. Cuando alguien te molesta demasiado, te puede decir que he's screwing. He's screwing so much. También si le agregamos una D, podríamos decir, podríamos convertirlo, screwed. Screwed es como cuando decimos I'm fucked. Estoy jodido. I'm fucked. Podríamos decir aquí I'm screwed. Estoy jodido. I'm screwed. O he's screwing me. O you are screwing me. Me estás jodiendo. Después tenemos dumbass. Dumbass es un sinónimo. Podría ser idiota. Dumbass es una persona C-A-B-R-O-N. K-B-R-O-N. Eso es dumbass. You're such a dumbass. Eres tan... Me faltó una palabra que es Motherfucker. Motherfucker. Ya todos sabemos. Es una palabra que todo mundo conoce. Motherfucker. En una película alguna vez vi que decía la expresión Freeze, motherfuckers. Alguien sacó dos pistolas. Freeze, motherfuckers. Bueno, es una expresión nada más. Entonces, amigos, por favor, discúlpenme. Me siento muy apenado por hacer este tipo de contenido. Pero creo que es necesario. Si este video llega a mil visualizaciones en 24 horas, yo les prometo que voy a hacer el próximo video en inglés. Me pidieron que explicara una clase completa en inglés. Mi público es latino. Mi público no tiene inglés tan avanzado. Pero lo voy a hacer. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo van a hacer posible eso? Ustedes, pues, compartiendo el video, dándole like. Entonces, de esta manera, YouTube lo va a posicionar el video y va a ser más visto. O simplemente ustedes compartiéndolo en sus redes sociales. Amigos, pues, eso es todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.